El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, reclama que la Generalitat elimine de manera inmediata todas las restricciones existentes en la actualidad y que dificultan el normal funcionamiento de los establecimientos de hostelería. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha reunido con representantes de empresarios de la hostelería y el ocio de la Comunidad Valenciana para conocer su situación actual en estas restricciones y estas medidas que el presidente Puig alargó hasta finales de este mes de febrero. Carlos Mazón reclama que se eliminen esas restricciones a gimnasios, bares, restaurantes y al ocio nocturno. Yo creo que sí, que ya podíamos empezar. Sí, sí, porque ya es bastante incómodo. Antes porque además ahora hay muchos sitios al aire libre y todo eso. Pues porque consideran que ya no es necesario, porque todo el mundo estamos ya muy concienciados de lo que fue, de la pandemia y nos aislamos un poco de los grupos de personas y donde hay mucha gente pues no vamos, no vamos a los interiores, o sea, ese tipo de cosas. Por eso lo consideramos que ya es suficiente. Eliminar, yo creo que no. Yo creo que por nosotros, por lo menos la gente más mayor, preferimos todavía llevar mascarilla y eso. Nos da un poco de seguridad. Hemos pasado de todo y la verdad es que estamos contentos de ver que con las vacunas y con las mascarillas salimos adelante. Yo me parece pronto todavía. No por nosotros, sino por la gente joven que se va a la calle enseguida y eso nos puede traer consecuencias. Carlos Mazón considera que lo más adecuado sería quitar ya las restricciones y empezar a compensar al sector del turismo y de la hostelería para lo que reclama que se ponga en marcha una línea específica de compensaciones por las restricciones impuestas durante todas las olas de la pandemia. Nosotros abogamos por el fin de las restricciones ya, el fin de las restricciones mañana y una serie de planes de choque, planes de ayudas extraordinarios para compensar no solamente lo mal que le ha pasado todo este sector, sino lo extraordinariamente injusto que la Generalitat Valenciana durante todas las olas de esta pandemia ha sido con la hostelería. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha exigido que se acabe ya la incertidumbre sobre los expedientes de regulación temporal de empleo del sector que vencen el próximo 28 de febrero y que están llevando a la hostelería a una situación de angustia.